Música Mi nombre es Manuela Rajido, soy artista textil, diseñadora, nací y vivo en Santa María, Catamarca, en los Valles Calchaquíes, y ahí desarrollo toda mi tarea. Música El arte sirve, en mi caso, para alimentar mi espíritu, para conocer mis raíces, para conocer el mundo. Es como la vida misma, el arte. Música Yo no me creo un artista, me creo una trabajadora que hace lo mejor que puede su tarea. Que después resulte que otras personas lo vean arte me parece fantástico. Pero no tengo la posición de el artista como alguien que está en un pedestal. No, no, no. El artista para mí es un trabajador. Es una persona que todos los días se está construyendo. Música El arte para mí tiene muchísimo de oficio porque tuve que manejar muchas técnicas para poder expresarme. La inspiración llega, pero uno está trabajando permanentemente. O sea, es un proceso muy lento, pero armonioso. Tiene que ver con toda la armonía que tengo en el valle. Porque el valle es maravilloso y es inagotable las posibilidades que tiene de inspiración. Música Es como una condición natural de poder ver las cosas comunes, convertirlas en cosas especiales. Música En mi caso, conocer la cultura del pasado, las culturas precolombinas, que son riquísimas, que son muy desconocidas, que uno está mirando mucho afuera, pero ahí hay una profundidad y una riqueza cultural muy importante. Y a mí me interesó mucho eso. Música Estas son las urnas santamarianas. Son de mi pueblo. Estas son santamarianas. Hay las máscaras en piedra. Hay estas, estas. Los suplicantes. Estas son Alamito, cultura Alamito. Y estas son las máscaras. Son bellas. Mira lo que es esta. Qué belleza. Increíble. Mira lo que son. Ah, los discos. Las campanas. Ah, me encanta. Me encanta. Es así. Es como que me siento en casa. Yes nos vemos, esta. A continuación. Hasta la próxima. No. 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 Wow. No. No. Nada. Gracias por ver el video.